Yo sé lo que es caminar, sin ver el camino bien El hombre va a traicionarte también, si no eres tú dime a quién Va a extender su brazo, para que no me ahogue Si yo camino con Jesús, en él mi plenitud estará Que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en él mi plenitud está Que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en él mi plenitud está Si hubiera sabido que esto se sentía así, yeh Me entregaba fácil, no pensaba no, rápido como un misil, me entrega tu mano Dios bendiga la vida del pastor que me ganó Ahora me toca a mí, ganar al más pa' ti, ya sea predicando o regalando CD Gané la guerra porque me rendí, me salvé porque no me vendí Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él es de curiosidad, más como él, menos de mi humanidad Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás Lo que yo quiero es que él es de curiosidad, más como él, menos de mi humanidad Mira que bien, que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Más como él, menos de mi humanidad es lo que quiero, la sal no se hizo pa' quedarse en el salero. Yo prefiero ser un cristiano verdadero, no ser libre y prisionero y yo, siempre hablaré de lo mucho que has hecho en mí. Mi casa y mi familia, ¿qué más puedo pedir? Para hacer que otros vivan tuve que morir, ahora me toca a mí servir y el agua repartir. Y es que esta vida nueva, la tranquilidad, voy dejando huellas de felicidad, que a donde quiera que yo vaya tú estás, esto es completo y no amistad. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Lo que yo quiero es que él es de curiosidad, más como él, menos de mi humanidad. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Y no importa a quién, si caminas con Cristo. Míralo, mírame en mi casa bien, ando con él y mi cambio fue de cero a cien. Ya no vivo en la esclavitud ni soy reina, ahora voy en la delantera, viviendo a su manera es que él. Yo no soy fuerte con la verdad, pero mucho más en la debilidad, yo tengo la certeza de que tú nunca me soltarás. No es que vivo la vida haciendo lo que quiera, yo vivo como quiera y por eso la vivo entera. No hay nada, solo tú, quién soy yo, sin tu luz, derramada, sangre y cruz. Mira que bien, que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Mira que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Mira que bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en él mi plenitud está.